Y el Latin Grammy es para... Alejandro Sanz con Camila Cabello. Alejandro Sanz con Camila Cabello. Le quiero dedicar este Grammy a, por supuesto, a todo el público que va a mis conciertos, a toda la gente que ha estado durante esta gira en Estados Unidos, en México, en España y la que nos queda en Argentina, en toda Sudamérica. Va para todos ellos y ellas que son los que llenan los conciertos y los que le dan sentido a todo esto que es la música. Por supuesto a mis compañeros, a mi compañía de discos, a Universal, a mi gente de mi oficina, a todos los que trabajan duramente y que siempre están detrás y nadie ve sus caras. Son todos muy guapos y muy guapas, ya se lo digo yo. Y por supuesto a ustedes, a todos mis compañeros, Dios me los bendiga, viva la vida y viva la música.